Cada sonido y cada melodía te quiero regalar Mi vida ya no es mía, desde que entraste a habitar Te mueves en la brisa y en las olas del mar Tú llenas todo en mí Porque eres tan bueno, porque eres tan bueno Y yo más te quiero, por ti yo me muero Porque eres tan bueno, porque eres tan bueno Y yo más te quiero, por ti yo me muero Aunque no te vea, me acompañas mi tormenta Tú la calmas, me sustentas, tú me sanas No me desespero porque sé que tú me amas No me desespero porque sé que tú me amas No me desespero porque sé que tú me amas Sé que tú me amas Sé que tú me amas Y contigo la paso muy bien, 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 bien Abriste mis ojos, puedo ver quién eres Eres un dios de amor Hoy, quien me salvó Hoy, me muero por saber por qué Porque eres tan bueno, porque eres tan bueno Y yo más te quiero, por ti yo me muero Porque eres tan bueno, porque eres tan bueno Y yo más te quiero, por ti yo me muero El gozo que tú me das Nada lo puede reemplazar Eres mi vida de colores Como tú no hay nadie más El gozo que tú me das Nada lo puede reemplazar Eres mi vida de colores Como tú no hay nadie más Ey, no me desespero porque sé que tú me amas No me desespero porque sé que tú me amas No me desespero porque sé que tú me amas Sé que tú me amas Sé que tú me amas Y contigo la paso muy bien, 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 bien Abriste mis ojos, puedo ver quién eres Un dios de amor Hoy, quien me salvó Hoy, me muero por saber por qué Porque eres tan bueno, porque eres tan bueno Y yo más te quiero, por ti yo me muero Porque eres tan bueno, porque eres tan bueno Y yo más te quiero, por ti yo me muero Cada sonido y cada melodía Te quiero regalar Mi vida ya no es mía Desde que entraste a evitar Te mueves en la brisa Y en las olas del mar Tú llenas todo en mí Y en las olas del mar